Bienvenidos a Cercadoriaca. ¿Va a pensar nunca que abo, un miembro de mi familia, o de un amigo vivo, por escapar de una vida donando un órgano después de que va a morir? Ya se ha pasado. Carla Hansen Heyman, su hijo de 19 años, ha tenido un derrame cerebral y ha fallecido en tres días. ¿Cómo mamá está en la situación aquí? Y es más, ¿cómo mamá está en la decisión? Si su hijo acaba de fallecer, está en una órgano para escapar de la vida de otro. ¡Guarda like and share y guarda subscribe para ver el video en la sala y ya voy a probar un cañer! El registro nuevo para el 12 órgano. El primer de julio de 2020, el nuevo para el 12 órgano está en la figura. Si alguien en Holanda de 18 años para arriba, automáticamente se va a dar el registro. Riva www.donoregister.nl, voy a poder llenar lo que hago o te escoge. Así que voy a pareja, voy a familia, amigo o amiga esa, y después de que voy a fallecer, voy a ser donador del órgano. ¿Qué cosas son de si voy a no registrar? Si promete que el día promete de julio 2020 voy a llenar ninguna opción, lo voy a ganar una carta para recordar y registrar. Si aún no voy a llenar nada, esa aquí está una indicación que voy a no tener problema para ver el 12 órgano. Después de que voy a fallecer, voy a ganar o órgano que va a ir para un paciente. Un doctor en el hospital va a hablar con la familia que voy a escoger. En el registro voy a escoger si para ver o no para no ver el donante. Si voy a escoger con otro endo, voy a decidir esa aquí. Por ejemplo, voy a pareja, familia, un buen amigo o amiga. Riva www.donoregister.nl, voy a registrar, evaluar o hacer cambio. Voy a registrar acá va y ahora voy a estar claro. Lo que voy a escoger está para dar el registro. Si te pregunta o voy a estar de un consejo, llama en línea de información en el teléfono 0900-8212166 o visitar www.donoregister.nl. Gracias por registrar. ¿Va a registrar acá va como donante de órgano? Seguro que sí. ¿Qué comportaba para mí con el mes de año que voy a volver en esta situación? Nada, absolutamente nada. Y mi pensamiento de una órgano estaba tan costumable, llamamos. Pasó siempre, me pensaba, desfiguraba, voy a mi familia, voy a ir con la muerte, entonces ya, entregarme, entonces dame punto alto. Y no está así nada. Hoy, 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 el me comunica con el día que fallecer el órgano de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Hoy, 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 el me despertaba una complicación. Entonces, tres días, voy a ir. Ahora, los médicos se apuntaban con el órgano de la enfermedad de la enfermedad. y pensé que yo le he avisado y el momento de que estaba en mi cabeza y que estaba malo no estaba en mi cabeza, pero ahora no compré si me acuerdo que yo le he avisado y me respetado su deseo ¿Cómo se sentí el momento de que yo me hiciera tomar la decisión? Rápido, no estaba tan difícil en el momento no para que yo le he avisado número uno, para que yo le he pedido y número dos, para que yo le he escapa a vida de otra gente Explica un día y cuál es el proceso de trabajo No te llamaba para mi, para que yo le he aprendido a mi familia y para que yo le he avisado a tener una complicación entonces yo le he rechadado Entonces yo le he bajado, pero yo le he avisado 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 Me lo he avisado yo le he avisado que me he avisado para que yo le he avisado a la primera vez me he avisado y luego me preguntó y yo le he avisado y ya le he avisado que yo le he avisado pero yo le he avisado que si me dice ¿qué es lo que yo le he avisado? y por lo que sonido de la vitamina Bissami, que no los que las dos, pero sus ojos tienen muy bl highlights, así que, si quieres que la hagan ha blanjado, y a mi roja, por eso es muy claro que la mayoría de sus ojos. Y además de la oja blanca, para nosotros por nuestra conclusión, ok, que la sangre, la la la, la hermosa, el cuerpo, la la y la muscle, el brazo y la la hermosa. Y, por lo tanto, el remedio para tener una vida, no está funcionando. Ahora, la reanimación se va a infectar. Y, por lo tanto, no está funcionando. más su miren a su leyfer o arduo a harvests anto dorco notatino ningún hende para tener darme no a tomar ese algo en momento a y voy utana un machín de a la rocea que me as a matter of fact voy utana vida pero clínicamente en no temas como también como está dilco e emocionan a y vamos a que te pones un hende su 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 mente tal una omega cubano do cura son amati e para la rocea vete dos botón de cune botapá que coné andan scudembo de bom onda boves cosa que voy uta morto pero y duto top de desequen 2 a cine a mí a bairón coné químico por contami a walkie jesús aia después que voy yo a fallece el momento con anta bing pasó nanta así test cultura sein a ntar bing por qué o gana paga a más cinti allá la rocea por acuérprete bruja se limpi su chéry tú danos 12 años de bis a a yo de chico en enasinás el fíder camper más el aspecto est va a la plan que ha subterrobre nos túra brasa y son ché papá pico lecone descone después la bing música en Y por eso, y por eso, se siente que no te pide como un Dios en el agua. Entonces, esta naturaleza es la máquina, no te paga la máquina. Entonces, no te pide como un hombre. Ya, y es la vida. Ahora que le pide back, cuando le pide como un hombre, A mi papá me miró con una alagamíl after, ¿eh? A tomar quita el acón, entonces me miró con la tape, natchez, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que se organiza? Después, ¿qué pasa después del entero? No recuerdo precisamente cuánto tiempo, pero no tomó contacto con nosotros. No se ha explicado que no yo ponía en la pauta, pero no me ayudó. Entonces, ahora his órgano se llevó con él. La señora me decía que estaba aquí mirando eso. Ahora acabé de sacar su órgano, la señora, ahora vimos como un rostro a mí arriba incluso. con mis amigos como su ha cambiado hay que hacer mejor se ayer su cara a cambio entonces si me hubiase para para mi y se te pudo en bevestiging como mi ahasi lo que me ayudaba que mi ahasi dita tijer su año que lo mis amigos mama, mi organo doneren bosca, king, ahaya e órgano han debo you Son tres en el hombre a haya órganos de mi hijo, uno está en el 50 y el otro no está en el 40. Pero escriben una carta para que me tenga ganas de pagar conmigo, conmigo, conmigo. Pero en realidad no te manda más la patrulla de mi hijo, no te manda más, pero me manda un baby foto. Pero si no hay contacto conmigo, no hay llamas, porque yo estoy pensando que hay tres pidas de mi hijo que está en el hombre. Jesús, hay después, me imagino que es dolor, que tú vas, pero no de otra forma. Es dolor, porque no te vas nunca más, ¿verdad? Es dolor y no te vas nunca más, es la queda. La única cosa es que esto cambia, esto es el bello menos de tres pidas, pero hay una manera de vivir que es perdida. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Ojalá, 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 ojalá. ¿Le据ece un beso? que voy a hablar de una situación similar a Truby. ¿Lo voy a decidir más una cosa? Sí, sí. ¿Qué es lo que voy a decir? Un doctor de un hospital está para hablar con la familia que se puede escoger. En el registro, voy a escoger si para ver o no para no ver donante. O, voy a escoger con otro ente para decidir exactamente. Por ejemplo, mi pareja, familia, un buen amigo o amiga. En el www.donoregistro.net voy a registrar, evaluar o hacer cambio. Voy a registrar acá y ahora voy a aclarar. Lo que voy a escoger está para dar en el registro. Si te pregunta o voy a hacer un consejo, llame en línea de información en el teléfono 0900-821-2166 o visitar www.donoregistro.net. ¿Qué es lo que voy a registrar? ¿Qué es lo que voy a escoger? ¿Voy a pensar que quizás es un comportamiento de un organismo de una familia o de un amigo que llega a ti? ¿Voy a ir a Donoregistro.net y check it out? Muchas gracias por vernos. ¡Guarda like and share! ¡Guarda subscribe a mi YouTube channel! ¡Y me da contacto con el próximo episodio! ¡Chao!